...y actuará siempre el Partido Popular. Haya Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en cinco comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pues la tenemos montada, qué barbaridad la noticia, en fin, se encendía. Ayer por la noche lo de este país es realmente surrealista. En fin, mientras que unos dicen que alguien se ha pasado de frenada y otros no entendemos por qué han hecho las cosas, al final, ¿ustedes saben quiénes salen ganando? Pues sí, los de siempre. Vamos con un tipo que, créanme, tiene una flor en el orto. Yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Porque va a haber mucha politiquería de analistas que van a decir, bueno, ¿esto a quién beneficia, a quién perjudica? Yo no sé a quién beneficia. Bueno, pues beneficia naturalmente al presidente del gobierno, que insisto, es un tío con una suerte que no lo puedo comprender. Menos mal que creo en el karma, que si no me habría hecho ya el haraquirir. Bueno, la verdad es que la situación es tremenda. Es viernes, verdaderamente, como les anticipaba la semana pasada, la agenda de este mes de julio no es nada estival. En realidad, esta ruptura de los gobiernos del PP y Vox, lo que va a significar las ganancias que se va a llevar el gobierno y especialmente Pedro Sánchez. Lo han visto al tío. Está eufórico. No sé, como si le hubieran alimentado mejor en los últimos días porque con lo de su santa, lo de su señora esposa andaba ahí un poco alicaído. La había visto yo en alguna imagen. Digo, mira, afecta a la carucha del presidente del gobierno, pero oye, que el tío se ha venido arriba. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a poner el foco de manera muy especial y como no podía ser de otra manera en una de las noticias de mayor enjundia, en los últimos días también, naturalmente, nos vamos a ocupar de otros asuntos. Los prófugos llegan a España y además vienen diciendo que, ¿a qué vienen? Oigan, ¿a qué vienen? Vienen a terminar lo que han hecho. Bueno, esto y muchísimo más porque seguimos con la santa del trilero, seguimos con el hermano del trilero, nos iremos con Biden, en fin. Tenemos un poco de todo, pero permítanme, por favor, antes de comenzar, ya que hoy vamos a hablar de la situación en la que se encuentra el país, en la que se encuentra Pepe y Vox y que va a pasar de decir que todo esto tiene un epicentro y el epicentro no es otro más que el reparto de menas, de menores no tutelados. Uno, los menores con quienes tienen que estar es con sus padres, con más o con menos comodidad, pero con quien tienen que estar los menores es con sus padres. Dos, para el buenismo. Ah, Dios mío, ¿dónde está la humanidad que hemos perdido? Hombre, yo lo que diría a quien hablan de humanidad porque alguien se plantea el reparto de menas por España que a lo mejor la humanidad lo tienen que tener con los ancianos de este país. Tengo muchos motivos, pero no los voy a esgrimir en estos momentos porque no toca. Voy por dos, tres, el tercer punto. Miren, son menores, pero entre ellos hay mucho delincuente. Pero que mucho delincuente. Barrios atemorizados. Son menores, sí, pero entre ellos hay muchos delincuentes. Y dicen que para muestra vale un botón, ¿verdad? Pues yo le he hecho una selección de noticias para los del buenismo. Y especialmente para Pedro Sánchez. Vamos con la primera, por favor. Los menas magrebíes cometen el 80% de los delitos. En Barcelona, según la Guardia Urbana, no lo digo yo. Los menas toman Barcelona, navaja en mano, convirtiendo la ciudad en un polvorín de inseguridad, no lo digo yo. El calvario de los vecinos de la Casa de Campo por un albergue de menas. Robos, agresiones y asaltos. Aumenta la delincuencia de menas en Madrid. Ya son tres de cuatro menores detenidos. Manifestación en San Blas contra los menas tras la brutal agresión sufrida por dos vecinos y el aumento de robos. Dos menas, fugados de Navarra de un centro de menores, arrinconan y roban a una anciana. Una pelea a cuchillazos entre menas aterroriza a Fuerteventura. Esto es imposible de soportar, dicen. Los vecinos Navarra, dos menas, agreden y mandan al hospital a dos agentes de la policía civil. Menas dan una paliza a un anciano y lo difunden por redes sociales. Dos menas del centro de hortaleza detenidos por cortar a otro el cuello. Los magrebíes tienen declarada la guerra a los negros. La tasa de criminalidad entre los menores extranjeros duplica la de los nacionales. Vox advierte de que los españoles pagarán 3.000 euros por mena al mes. En fin, hoy en este programa El Mundo al Rojo, que pone el foco en esta noticia, en esta ruptura, en este desencuentro entre Vox y el Partido Popular, también hará hincapié en la situación que vive España a cuenta de la inmigración ilegal, que no irregular. Inmigración ilegal. Porcentaje grande de los delitos cometidos en España los cometen los extranjeros. No lo digo yo. Lo dicen los datos oficiales. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y para este viernes contamos, como siempre, con los mejores. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno. Juan de Dios de Ávila. Fernando Sancho. Y Lucio Muñoz. Y arrancamos sin más dilación porque hoy con dos horas de programa no tenemos. Bueno, hoy, bueno, ningún día se tiene con dos horas de programa por la cantidad de información que queremos compartir con todos ustedes. Juan de Dios, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Pues la verdad, ¿es en el epicentro de la catástrofe o yo no sé cómo lo analizas tú? Bueno, yo creo que es en el epicentro de la coherencia. Lo que pasa es que la coherencia hoy en día en política es algo que sorprende. Incluso al Partido Popular le asusta. Ser coherentes yo creo que es lo que Vox ha hecho, lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo. Y es evidentemente, pues asusta a un Partido Popular que dice una cosa y hace la contraria. Dice que el Partido Socialista y Pedro Sánchez están dando un golpe de Estado y, sin embargo, han pactado la presidencia del Tribunal Constitucional, que gracias al Partido Popular esconde pumpido. Han pactado el reparto del Consejo Superior del Poder Judicial. Ahora están pactando el traer inmigración ilegal, que se ha duplicado con respecto al año pasado. Y vamos solamente en la mitad de año, es decir, que ahora mismo estamos teniendo 25.000 inmigrantes más o menos, de los cuales 19.000 vienen vía Canarias. Quiere decir que al final del año que vamos a acabar con 50.000. Todos los años sin crechendo el doble. Este efecto de llamada, claro, al Partido Popular le sorprende, incluso le asusta que alguien sea coherente. El caso es que, señoras y señores, se pone en jaque la estabilidad de seis gobiernos regionales. Este cisma entre el Partido Popular y Vox, el líder de Vox, ya lo saben, oficializó su postura después de un comité ejecutivo nacional, al que ya fue con la decisión tomada. Se lo contábamos ayer por la noche en el momento en el que sucedió. De hecho, fíjense, por la mañana en los gobiernos regionales afectados hubo muchas caras largas entre los suyos y escenas de despedida. Todos conocían el desenlace, aunque no todos lo entendían ni tampoco lo compartían. Hoy tenemos diferentes circunstancias. Por una parte, esa inmigración ilegal, los menos dentro de esa inmigración ilegal, un desencuentro entre dos partidos políticos y un golpe a la estabilidad de los gobiernos. Tú parece que apoyas a tu partido, a Vox, pero parece que no todo el mundo lo tiene tan claro como tú y algunos se están poniendo a bajar de un burro a Bascal. Yo creo que no es apoyar al partido, a Vox. En mi caso no es que apoye el partido. Lo que apoyo es una coherencia. Lo que apoyo es un proyecto. Y lo que no apoyo es a aquellos que pretenden o que quieren supeditar su posición, su sueldo, su sillón, su vanidad al proyecto que inició Vox. A ese proyecto de una España, de un proyecto común, de convivencia, sugestivo de vida, que realmente pueda unir al pueblo español. Y que evidentemente significa que ni terroristas, ni ladrones, ni estén en el gobierno y menos dando un golpe de Estado. Y con esa gente nosotros jamás vamos a pactar. Yo no puedo pactar con un ETA-EH Bildu. Y digo ETA-EH Bildu porque tiene una sentencia en firme del Supremo diciendo que Bildu formaba parte de la estrategia de ETA. Y el PSOE es su socio. Y el Partido Popular está colaborando con todo eso. Claro, evidentemente se asustan. Dicen, caray, viene un partido que es coherente. Que dice que quiere España y se enfrenta al nacionalista. Que quiere España y se enfrenta a la inmigración ilegal. Que quiere España y quiere una rebaja de impuestos para que la clase trabajadora realmente tenga un aumento salarial. Que ama a España y que defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Que ama a España y que quiere promover la libertad de educación. Claro, el Partido Popular se extraña y se asusta porque dice, caray, que viene alguien coherente. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hay madre la que tenemos organizada. Anoche en este programa naturalmente se dio buena cuenta de la situación que se disparó después, en fin, de esa decisión de Santiago Abascal. Que bueno, de alguna manera él conocía y todos conocíamos. No sé cuál es tu opinión sobre la situación que vivimos. Hemos abierto el programa con un presidente del gobierno encantado, henchido de satisfacción el tío. Porque naturalmente es que, vamos, es que se están frotando las manos. Bueno, a ver María José, vamos a centrar los temas porque el que le está dando vida, él está dando aire a Sánchez, este hijo. Es que no hay otra lectura. O sea, aquí el problema no son los acuerdos que pueda haber en las comunidades autónomas entre Mazón y García Gallardo, ¿no? Por ejemplo, o en Aragón o en otros ciudades. Bueno, la de Guardiola es otra historia. O sea, pero quiero decir, el problema no está, el problema es Facebook. O sea, aquí el tema es que Sánchez no es que esté contento porque Bousa haya roto con el PP y diga, oye, no hay alternativa. Es que, o sea, el que pensara que había alternativa con Facebook para buscar, o sea, como para hacer un gobierno, porque Facebook no va a tener mayoría absoluta, ni siquiera suficiente, ni de lejos. Por mucho que le digan sus asesores áblicos que le mientan, que le engañen, como ya lo hicieron en 2023. O sea, nunca, jamás existió esa posibilidad de alternativa. Era una ficción. Era una ficción. Es decir, Béjol nunca iba a pactar con Abascal para poder hacer un gobierno de alternativa a Pedro Sánchez. Nunca. Y cuando digo nunca quiere decir jamás. Entonces, el que esa ficción se haya desenmascarado de alguna manera, yo creo que es positivo. Y mira, Sánchez, lo que le da aire a Sánchez, por ejemplo, ahora le hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Se lo ha renovado Feijón, pero no es el único pacto que tiene. Es decir, los amigos, que se declararon amigos entre Félix Bolaños y González Ponllevan, negociando tiempo sin parar de todo. Entre otras cosas, ¿sabes el que están negociando, María José? Cuéntanos. El pasar página de la amnistía. Ya. ¿Tú has oído a Facebook decir algo de la amnistía en estos días? La amnistía la quieren normalizar. Mira, dos días, o sea, pasea unos días antes del 9 de junio a Von der Leyen diciendo no estamos solos en la lucha contra la amnistía. ¿A qué pasa el 9J? Y al día siguiente Von der Leyen se está echando en brazos de Sánchez para que le apoye Sánchez para renovar la presidencia de la Comisión Europea. Y Feijón votando a Von der Leyen y agachando la cabeza. Entonces, ¿eso cómo se llama? Yo lo llamo una estafa. Yo lo llamo una estafa. O sea, es que es mentira la posibilidad de que pueda haber una alternativa y que Sánchez esté contento porque ha roto con vos a Sánchez eso que más le das. Imposiblemente yo creo que eso… O sea, porque lo que sí que quiere Sánchez es que el Consejo General del Poder Judicial que va a haber ahora ya no va a hacer ningún comunicado en contra de la amnistía. El anterior sí que lo hacía y lo decía con claridad. Ha quebrado el Estado de Derecho. Este ya no lo va a hacer. Y esto es gracias a González Ponce, a Feijó. Es decir, ahí no tiene nada que ver Vox. El problema es que Feijó, que ya digo, el que pensara hoy es que ahora se ha roto, ¿se ha roto el qué? Si no había ni idea, era una ficción. La posibilidad de que hubiera una alternativa entre PP y Vox, es decir, entre Feijó y Abascal, era una ficción total, María José, es irreal. No existía, no existió el 23 de julio del pasado año y mucho menos existía de cara al futuro. O sea, el enemigo de Feijó es Vox y lo ha sido siempre. Pero es que además, si tú llegas a unos acuerdos, como unos pactos firmados, en los que hay unos temas nucleares en las comunidades, y luego no los quieres respetar, porque lo que quieres es que te apoye Vox, pero gobernar como si tuvieras mayoría absoluta, oye, gánate la mayoría absoluta, como ha hecho Ayuso. Por ejemplo, gánatela y ya gobierna como te dé la gana. Gánate la mayoría absoluta, pero es que mientras estás gobernando con un partido que te da a cambio de unos acuerdos, o se respetan los acuerdos, no puedes despreciar al partido, y ahora decir, si rompen los acuerdos, ese partido es que se ha pasado de frenada y es un populista y un irresponsable, pero ¿por qué? Si hay unos acuerdos de Feijó, ¿quién los ha roto los acuerdos? Esa es una buena... ¿Quién ha roto los acuerdos? Aquí el gran problema, el que le da aire y oxígeno a Sánchez, porque están pactando todo, están pactando todo, María José, es Feijó. O sea, si Feijó está con... O sea, perdón, si Sánchez tiene algo que agradecer, pues es que ahora el nuevo Consejo General del Poder Judicial, como he dicho antes, no va a hacer ningún comunicado contra la amnistía, pero fíjate que empiezas a hilar y de repente dice que el Supremo ya no va a enviar la amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, una prejudicial, no. Va a enviar a que le dé un informe al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional la va a avalar, va a avalar la amnistía y punto, se acabó. Y se acabó, que nos decían que la amnistía no iba a ser real, que no iba a aprobarse nunca, que iba a tumbar la Europa, que no se iba a poder aplicar. Pues mira, hoy ha venido Marta Rovira. Ya, vamos a hablar efectivamente sobre la llegada de Marta Rovira con una cara dura. Estos prófugos... ...manifestaciones, estaba negociando ya González Pons, es todo un gran engaño, un gran engaño. PSOE y PP, Feifo y Sánchez, están intentando recuperar el bipartidismo como sea. Y esa es la única realidad. Y no había posibilidad de alternativa. Entonces, ¿para qué nos vamos a decir? Y es que eso lo sabíamos ya, algunos lo sabíamos perfectamente. Bueno, tenemos ahí un montón de comentarios suculentos de nuestro querido Fernando Sancho para seguir analizando aquí en el plato. Fernando, muchísimas gracias. A todos los otros, a ti María José, un abrazo muy fuerte. Enorme para ti, que tengas un gran fin de semana. Pues la verdad es que sí, ha dejado algunos comentarios muy sabrosos que naturalmente comentará Juan de Dios Dávila, pero voy a echar un poquito más de laña al fuego, si ustedes me lo permiten. Alegría, la portavoz, sí, o la portacoz, que diría alguno, al igual que su amo, el presidente del gobierno, el trilero, están como unas castañuelas. O sea, que no se lo pueden creer, o sea, no se pueden creer la suerte que tienen. No les voy a poner un vídeo donde Alegría nos dice que es una buena noticia para España, porque ya hemos visto a su amo que le ha copiado. Es decir, que lo mismo que dice el jefe, lo dice ella. Pero no, no, no. Miren, ahora pide al PP, Alegría, es decir, al Partido Socialista, apoyar la reforma de la ley de extranjería una vez rotos los pactos con Vox. Vamos a escucharla y luego vamos a reflexionar sobre qué quiere decir la individua. Por tanto, ojalá lleguemos a ese escenario, como digo, de responsabilidad por parte del principal partido de la oposición, en este caso del Partido Popular, de llegar a diferentes acuerdos. Se puso en marcha el acuerdo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora, por ejemplo, tenemos sobre la mesa que da respuesta a un problema que en este momento están sufriendo con mayor ahínco la comunidad autónoma de Canarias, pero también Ceuta y Melilla. Y el Partido Popular tiene, si me permites, la oportunidad y la prueba del algodón de comportarse verdaderamente como una oposición responsable, permitiendo esa modificación de la ley de extranjería y dando, desde luego, respuesta a un problema que en este momento estamos afrontando. Así que, ojalá, sería deseable que el Partido Popular actúe con responsabilidad y, sobre todo, se sitúe por fin, después de casi ya vamos a cumplir prácticamente el primer año de legislatura, con responsabilidad. A ver, el gobierno, aparte de celebrar enormemente la ruptura en seis gobiernos de Vox, gobiernos regionales, naturalmente, de Vox y del PP, ahora encuentran una estupenda oportunidad, ya que ha roto con los de Vox, permítanme esa expresión, que, venga, que ahora hagan pachas con el Partido Socialista y firmen y apoyen la ley de extranjería. ¿Qué miedo? A mí ya esto me da miedo. Bueno, a mí es que lo que ya me daba miedo del Partido Popular y por eso digo que Vox es un partido coherente y, sin embargo, el Partido Popular sigue con esa misma línea que siempre ha sido decir una cosa y hacer la contraria. Para mí el principal miedo fue cuando aceptó a Conde Pumpido y pactó que Conde Pumpido fuese el presidente del Tribunal Constitucional. Me asustó mucho más cuando ha aceptado negociar el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista. Estamos viendo, y Fernando Sancho yo creo que ha puesto muy bien determinadas reflexiones. Está negociando ahora para que la amnistía se blanquee. Es que Rajoy, el Partido Popular, dijo que nunca hubo un golpe de Estado. Que nunca hubo unas elecciones. Es que, pero vamos, o sea, negaban la realidad. El Partido Popular es un partido que ha traicionado. Tradicionalmente. Yo vengo del Partido Popular Vasco. Partido Popular Vasco. La gente se fue. ¿Por qué? Porque veía incoherencia, veía traición. Hombre, si me permites. Traición. Si me permites, si no fuera por estos detalles, Vox no habría asistido nunca. Bueno, pero ¿por qué surge? Porque el Partido Popular es incoherente. Cuando Pedro Sánchez está diciendo que está feliz, ¿por qué está feliz? Porque él precisamente... No, no, se le ve, se le ve. No te lo digas. Pero ¿por qué está feliz? Está exultado. Porque precisamente lo que estaba consiguiendo fuera de luz y taquígrafos, que era que el Partido Popular apoyase todas y cada una de las leyes por las que está consiguiendo dar un golpe de Estado institucional, ahora el Partido Popular va a decir, oiga, yo le ofrezco unos acuerdos de Estado. Es decir, los va, de alguna manera, a blanquear aún más al Partido Socialista, aún más este golpe de Estado. Entonces, claro, Pedro Sánchez está feliz. Empieza, señores y señoras, la desbandada de cargos de Vox para mantener sus puestos. Varios consejeros de Vox estudian pasarse al PP para mantenerse en sus puestos. El primero de ellos, Ignacio Higuero, que continuará al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Mi intención es seguir, afirmaba en una comparecencia conjunta con la presidenta de Extremadura, María Guardiola. En Castilla y León, el gobierno del PP seguirá el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Se trata de uno de los independientes que Vox fichó y del que destacó su pasado en el partido en el PCE. Tiene mi confianza personal y se mantiene esa confianza, afirmaba el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco, quien culpaba a la dirección nacional de Vox de romper el pacto. Les vamos a contar naturalmente cómo queda la situación, bueno, cómo queda, cómo está en estos momentos, la situación en estos seis gobiernos que, en fin, dice el PP que puede gobernar en minoría sin el más mínimo problema. Yo no sé. Bueno, ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es que cada ley que quiera aprobar, cada uno de esos gobiernos regionales, pues habrá que negociarlo. ¿Negociar a cambio de qué? Pues negociarlo a lo mejor a que el Partido Popular defienda la educación especial para niños descapacitados, que es algo con lo que quiere acabar el Partido Socialista y está acabando. A cambio de que tenga que defender el Partido Popular la educación diferenciada, de alguna manera la libertad de elección de los padres de la educación que quieren para sus hijos, que, por cierto, la pagan ellos a través de los impuestos. Tendrá que ser cuando el Partido Popular defienda nuestro campo. Entonces, ¿quieren aprobar presupuestos? ¿Estás defendiendo el campo o estás defendiendo esa agenda 2030 en la que también estás unida con el PSOE? Si defiendes el campo, bueno, pues podremos pactar determinadas leyes. ¿Que defiendes la libertad de educación? Podremos pactar determinadas leyes. Pero esto de cheque en blanco se acabó. Partido Popular, tu traición, tu mentira, tu incoherencia, pues es para ti y desgraciadamente, pues oye, gente que todavía sigue confiando en ti. Yo, desde luego, ya no veo cómo pueden confiar en vosotros, vamos. Los consejeros de Vox en Extremadura y Castilla se rebelan contra Abascal, se niegan a dimitir. ¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches. Apuntábamos ya esa noticia. ¿Cómo la analizas tú? Bueno, y cómo recibiste anoche. Supongo que si estabas siguiendo el Mundo al Rojo te enterarías en directo. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre, de participar en tu programa. Un abrazo. En este tu programa, gracias. Pues estoy totalmente en contra de la decisión que se ha tomado Vox, me parece incorrecto. Y ahora paso a hablar de ello, si te parece bien. En cuanto a tu pregunta, me parece lo menos importante. Lo menos importante que determinados consejeros hayan decidido abandonar el partido, darse de baja y continuar en el gobierno del PP. Es indiferente, quizás amenace algo la imagen de Vox, pero no es importante desde mi humilde punto de vista. Puesto que lo más importante es cómo quedan estos gobiernos, que aunque diga el Partido Popular que puede gobernar en minoría de manera maravillosa, no es así. No es así porque en minoría no se goberna bien, necesitaría los apoyos de otros partidos, entre ellos Vox, que ya pasaría a la oposición. Y este poder estructural, territorial, que tenía el centro derecha de España, pues absolutamente pierde toda su esencia y beneficia al Partido Socialista, al gobierno de España y, por supuesto, a Sánchez. Este gobierno es el beneficiado de esta estrategia de Vox. Y el poder territorial de estas comunidades autónomas en manos del centro derecha, pues queda muy deteriorado en virtud de que pueden sucederse mociones de censura o elecciones anticipadas. Y podría ganar el Partido Popular otra vez, podría quedar una situación similar en las elecciones anticipadas, que se pudieran convocar a consecuencia de esta decisión de Vox, pero también, nunca se sabe qué puede pasar en un proceso electoral, también podría quedar alguna de estas comunidades autónomas en manos de la izquierda. Por tanto, esta estrategia de separación del Partido Popular elegida por Vox me parece absolutamente errónea. No sé si habrá sido a causa del efecto al vice a través de una estrategia global del grupo parlamentario en el que se ha insertado o un simple cálculo electoral. No lo sé. En cualquier caso, sí que hace bien Vox, esto sí que lo hace bien, y estoy a favor totalmente de esta estrategia, de posicionarse en contra de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal es el primer problema de la Unión Europea y va a más. También es el primer problema, junto al gobierno socialcomunista de España. Por tanto, el partido que coja la bandera de la anti-inmigración ilegal tendrá mucho apoyo popular, tanto en el presente como en el corto plazo, en el futuro más inmediato. En este sentido, y desde mi punto de vista, María José, lo que ha tenido que hacer Vox es enfrentarse al Partido Popular, enfrentarse al gobierno en virtud de este asunto, de la inmigración ilegal, presionar al Partido Popular para que se posicione totalmente en contra de la inmigración ilegal, que ya estaba empezando a hacerlo. Por tanto, esta presión sí que estaba bien hecha. Pero nunca, nunca romper estos pactos de gobierno que perjudican al centro-derecha, que benefician al PSOE y que no sabemos cómo van a acabar, María José. Gracias, Lucio. Tenemos ahí, efectivamente, el corazón dividido. Así hemos empezado el programa. Por una parte, escuchando al presidente del gobierno, que el tío está dando palmas ante esta decisión del señor Abascal. Y, naturalmente, a renglón seguido compartiendo con nuestra audiencia un buen número de noticias sobre los angelitos que son los menas. Lo digo para los del buenismo. A ver si dejamos de decir tonterías. Inmigración irregular no, inmigración ilegal. Los menas, los menores no acompañados, los menores con quien tienen que estar, es con sus padres. Porque en España, una parte de ellos muy importante, están delinquiendo. Absolutamente de acuerdo, María José. Están sembrando el terror en los barrios. Y hay personas que se han marchado de los barrios porque no pueden dejar a sus hijos salir con la merienda a dar una vuelta con su teléfono móvil. Y esto es verdad. Quien lo quiera llamar delito de odio, la semántica es una fuente de conflicto. Pero esto es una realidad. Le guste a quien le guste. Y a los tontolabas del buenismo y de qué ha pasado con la bondad, si quieren, yo les abro un dosier muy interesante que tengo sobre la situación de los ancianos en España. Totalmente. Si me permites un último apunte, María José. Tontocoria. Si me permites un último apunte, quizás en esta ocasión, esta causa, es decir, el reparto de estos menas, no era una situación para romper estos gobiernos. Pero sí que, evidentemente, lo que no podemos permitir es que después de estos 6.000 menas, que están, creo que son 6.000, en Canarias, dentro de dos meses habrá otros 6.000. No tengas ninguna duda. Y dentro de otros dos meses, otros 6.000. Entonces, si seguimos así, nos convertiremos en África. Por tanto, este posicionamiento en contra de la inmigración ilegal es totalmente válido por parte de Vox. Pero no ha tenido que romper estos gobiernos y destrozar esta estructura de poder territorial que tenía el centro de derecha en España, María José. Ahí estamos, en esos dos puntos. Tenemos el foco puesto en este viernes el mundo al rojo. Muchísimas gracias, Lucio. Como siempre, te deseo un magnífico fin de semana. Igualmente, María José. Un abrazo para todos. Enorme. También para ti. Muchísimas gracias. Hoy en día recibimos en el estudio a Matías Jové. Él es director ejecutivo de la Asociación Española de Cuba. En Transición, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien. Encantado de estar aquí, María José. Bienvenido. Estamos balanceando dos circunstancias. ¿Verdad? Por una parte, la ruptura ayer por la noche del Partido Popular y de Vox en seis gobiernos. Y por otra, naturalmente, yo no quiero que perdamos de vista la situación de la inmigración ilegal en España. Irregular no. Ilegal. Cuando yo hago una cosa que no es legal, ¿yo qué hago? Una cosa ilegal, ¿verdad? Pues los demás también. Por alusiones. Parece ser que estamos todos muchos de acuerdo, pero que sin embargo… Mira, yo no estoy de acuerdo para nada con el análisis de Lucio. Primero, porque cuando se pide a alguien la unidad, debe ser la unidad en torno a la verdad. Cuando a mí me piden la unidad en torno a la mentira, no puedo estar unido. Es decir, yo no puedo estar unido con alguien que está defendiendo la Agenda 2030 y está acabando con nuestro campo. No puedo estar unido con alguien que me habla de la seguridad y de la defensa del trabajador cuando está importando delincuentes o posibles delincuentes. Porque todos sabemos al final, esa es la realidad. Es decir, en los barrios de la clase trabajadora española saben perfectamente cuál es la situación. Y es que hoy, si una hija llega tarde a casa, tiene muchísimo más miedo que hace cinco años. ¿Qué hace cinco años? No estoy diciendo hace 20 o hace 50 o hace 60. Estoy hablando de hace cinco. No puedo estar unido con un partido cuyo proyecto dice que es, oye, que el Partido Socialista está acabando con la separación de poderes. Ya acaba de pactar precisamente el aniquilamiento de la separación de poderes. Entonces, yo no puedo estar unido en torno a la mentira. Entonces, evidentemente eso al Partido Popular asusta como lo asusta al Partido Socialista. O sea, el natural ahora mismo del Partido Popular, si ya lo dijo Feijóo, que era pactar con el Partido Socialista, campo libre. Matías, por alusiones he pasado la palabra a Juan de Dios de Ávila después de escuchar a Lucio Buñoz. Pero, ¿cómo analizas este nuevo conflicto sobre España que, por supuesto, tiene al presidente del gobierno haciendo un fiestón en Moncloa con todo su séquito de Padrimo y Señor mío? Porque de verdad ponemos un circo y nos crecen los enanos. Yo creo que es una decisión tremendamente valiente y arriesgada por parte de Santiago Abascal que va mucho más allá de la cuestión de los menas. Y yo creo que tiene mucho que ver con la... Pero que se ha desencadenado a partir de los menas. Que se ha desencadenado por eso y además teniendo muchísima relevancia. Pero yo creo que hay que entender que Vox no es un partido normal. Vox es un partido distinto porque nace para abrir una serie de temas que consideran que son tremendamente importantes para España pero que no estaban en la agenda. O sea, nosotros, ahora nos parece normal que haya gente que cuestione la Agenda 2030. Pero hace cinco años la mayoría de los españoles no sabían ni lo que era. Nadie hablaba de los menas. Nadie cuestionaba los dogmas de género. Entonces, en ese sentido, esa naturaleza distinta de Vox como partido de batalla cultural hace que estar en los gobiernos pueda limitar mucho su campo de acción. Entonces, al final, te están dando el abrazo del oso. Y yo creo que es una decisión valiente y que puede salir muy bien. ¿Tú crees que puede salir bien mandar al garete la unión, el gobernar de manera conjunta seis comunidades? ¿No corremos el riesgo que vuelvan a caer en manos socialistas? Aunque sea contraintuitivo, estoy de acuerdo con Juan de Dios. Si al final tu agenda se parece tanto al Partido Socialista que es tan difícil separarla, creo que al final el servicio a España que estás prestando con esta ruptura a lo mejor es superior. Yo creo que de las decisiones estratégicas tomadas por Vox, más importante de los últimos años, sin ninguna duda, yo creo que está muy bien pensada, no es un calentón. Vamos a ir naturalmente con las consecuencias. Por ejemplo, en la región de Murcia, López Miras valora convocar elecciones anticipadas en Murcia tras la espantada de Vox. Esto es una situación a la cual yo me refería anteriormente, es lo que muchos pensamos. Si de pronto seis gobiernos estaban ahí aparentemente sólidos, pues ¿qué puede pasar ahora? Porque vuelvo a insistir, el presidente del gobierno es un tío con una fortuna que no puedo comprenderla. No digo de dinero que lo mismo sí, pero vamos, yo no seré la que diga tal cosa, pero tiene baraca el tío. Tiene baraca y si hubieran nuevas elecciones, es que vete tú a saber lo que sucedería. ¿Qué opináis? Fernando López Miras abre la puerta a la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la región de Murcia. Tras la espantada generalizada de Vox, el PP ha gobernado en coalición con los de Abascal, tras alcanzar un acuerdo el pasado mes de septiembre con dos consejeros de Vox en el Ejecutivo Regional. Mientras que Antelo continuará como diputado, es uno de ellos y con toda probabilidad será el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea. Pan Corvo se irá a casa al carecer de acta de diputado. Con esa situación, López Miras no descarta anticipar elecciones. A ver, esto es un riesgo en toda tierra de garbanzos, vamos. Yo creo que eso sí sería un calentón. Es como un partido de fútbol de patio de colegio. Ah, pero lo de Abascal no es un calentón. No, y digo por qué no es un calentón. Nosotros precisamente, y digo por qué, precisamente Vox lo que ha demostrado es querer llegar a acuerdos. Sabiendo que no podíamos llegar al acuerdo al 100%. Y hemos ofrecido la mano, tan la mano, que nos hemos de alguna manera atado la mano derecha o la mano izquierda a la espalda para entrar en los gobiernos e intentar ayudar. Pero lo que nos hemos encontrado desde deslealtad es mentira, es una agenda completamente contraria a la que habíamos pactado, incumplimiento de lo pactado, de lo firmado, o sea de documentos firmados, lo contrario de lo que habían firmado, es decir, la mentira. Y ante eso, evidentemente, hay una agenda que es más cercana al PSOE que al proyecto que tiene Vox, en un momento determinado, rompemos. Eso no ha sido un calentón. Eso ha sido después de muchos avisos, después de muchas reuniones, después de mucho intentar negociar el giro del Partido Popular en una determinada agenda que se ha negado. Y vamos, se ha negado como que ha pactado la presidencia del Tribunal Constitucional con Conde Pumpido, como que ha pactado y ha destruido la separación de poderes con el Consejo del Poder Judicial, que acaba de ser hace dos semanas. En fin, que es que los hechos son los hechos. Eso no es un calentón. Ahora, si un gobierno que está en minoría y que tiene unos electores, tiene unos votantes que en determinados temas sí que están de acuerdo, por ejemplo, libertad de educación, por ejemplo, el PIN parental, yo no quiero que a mi hijo le venga a contar un transexual con siete años, que le venga a contar cómo hay que sodomizar a una persona. No quiero. No quiero. No quiero. Eso el Partido Popular puede hacer una ley que diga el PIN parental, en el que el padre que quiera que un transexual le explique a su hijo de siete años cómo sodomizar a alguien que se lo cuente, y yo a mi hijo digo, no, para mí eso es una perversión de menores que no entre en clase. Eso es tan fácil como que el Partido Popular dice, oye, que tengo que aprobar esta ley. Muy bien, ¿vamos a hacer el PIN parental o no? ¿Vamos a dejar libertad en que los padres sean los que deciden la educación de los hijos? Es el pluralismo, ¿no?, que estás estableciendo para la decisión de vos. Lo que quiero decir es que el Partido Popular, si de repente dice, pincho a la pelota y dices, no, es que hay mucho para pactar. Es mucho para pactar. Lo que pasa es que, claro, si tu agenda es la del Partido Socialista, por eso está tan contento Sánchez. Porque es que dice, es que tu agenda es la misma que la mía y es que me estás blanqueando. Matías, ¿posibles elecciones anticipadas en Murcia? Bueno, ya parece que las ha convocado, ¿no? O sea que, yo lo que veo es que aquí estamos jugando a dos juegos distintos. El Partido Popular y eso están jugando en un terreno de juego o a un deporte que era el que venimos jugando en la democracia en España durante los últimos 40 años. Y Vox está jugando a un deporte al que todavía no está jugando nadie, pero que yo creo que va a llegar. Y es el de esos temas que son importantísimos, pero que llevan ocultos en la agenda durante años. O sea que estamos hablando de demografía, inmigración, energía, empleo. O sea, son esos elefantes en la habitación donde todavía a lo mejor no está en la cabeza del elector, el que va a votar. Pero si juegas a tres años vista, o sea, tenemos que, o sea, si uno mira cinco años atrás, Vox no existía como alternativa. Era un partido, o sea, que cabían todos en una furgoneta, ¿no? Todos los que estaban en Vox. Ahora mismo es una fuerza política capaz de marcar agenda como lo está haciendo en estos días, ¿no? Entonces yo por eso digo que intentaría analizar no tanto los temas coyunturales del momento, sino la batalla a largo plazo. Y que creo que se está jugando con cierta, vamos, o espero que se esté jugando con cierta inteligencia. Vamos a seguir analizando la situación en otras regiones, como hemos hecho con Murcia. Pero permítanme, hay quien opina que Vox ha tenido esta salida. Unos llaman valiente, otros dicen que es un error mayúsculo y que no tiene nada que ver con los menas, sino que tiene que ver con un cierto miedo al vice. Lo dejo para que podáis comentar y a mí me llama la atención, señoras y señores, como son las cosas, ¿verdad? Del Partido Popular muchos votantes terminaron hartos, cansados y decepcionados y se fueron a Vox. Y así nació ese partido. Ahora muchos de los votantes de Vox absolutamente decepcionados se van con al vice. Y cuando se decepcionen con al vice, ¿con quién se irán? Bueno, yo creo que precisamente el votante de... No el votante de Vox, porque Vox no tiene votantes. ¿Cómo que no tiene votantes, Luis? ¿Eh, perdón, Vox? ¿Me lo explicas, por favor? Sí, clarísimamente. Porque no son propiedad de Vox. Ah, bueno. No, no, pero es que esto es importante. No, 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 es que es un tema muy importante, María José. Nosotros ofrecemos un proyecto de España. Nosotros ofrecemos el fortalecimiento de nuestra agricultura. Estamos hablando de la independencia energética. Estamos hablando de no corromper a los menores. No me cuentes todo el programa. Claro, pero es que eso es importante, María José. Es que eso es importante, porque nosotros es lo que ofrecemos. Y a eso hay gente que libremente nos vota o no nos vota. Pero estarás de acuerdo que gran parte de los votos de al vice son de Vox. No, 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 es que no son propiedad nuestra. Si alguien considera que el proyecto que Vox propone lo defiende mejor el Partido Popular o al vice o Pedro Sánchez, es libre de votar a quien considere. Pero eso no va a hacer que yo deje de proponer lo que tengo que proponer. Eso me parece bien. Mi objetivo, bueno, pues es que esa es la coherencia, María José. Esa es coherencia. Y es importante porque la semántica al final detrás tiene un concepto. Y nuestro concepto es la defensa de la libertad. Y esa defensa de la libertad significa que el que vota a Vox no es propiedad de Vox. Lo que Vox propone es un proyecto. El que quiera unirse, bienvenido sea. El Partido Popular no ha querido en ninguno de los gobiernos autonómicos realmente ese proyecto de Vox. Ha mentido. Ha incumplido. Se le ha tendido la mano. Hemos estado unos cuantos años intentando empujar en esa agenda. El Partido Popular no quiere, destroza la separación de poderes acordado con el Partido Socialista. Pues llega un momento que dices, oiga, mi proyecto es este. Entonces yo con usted no puedo ir, sencillamente. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Es decir, discrepamos. Pero que no pasa nada. Es decir, si usted considera que yo voy a destrozar mis expectativas en las elecciones. Pues no sé. Pues estará usted feliz porque usted solo piensa en el poder. Nosotros pensamos que el poder es una herramienta para transformar algo. No para llegar al poder. Por eso todos esos consejeros que se quieren quedar, pues bienvenidos. Lo habrán valorado. Pero han valorado que es más importante el puesto y estar con el Partido Popular que la coherencia con el proyecto. Pues encantado de haberlos conocido. Seguirán y ya está. Seguirán con el Partido Popular y ya está. No pasa nada. Ahora seguiremos con las diferentes regiones, pero el rifirrafe entre el Partido Popular y Vox, la verdad, es que trasciende. Miren, Vox y sus dos discursos en Torrelodones y Villaviciosa, la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha dejado en suspenso el acuerdo de gobierno con Vox. Un nuevo conflicto amenaza con explotar a la vuelta del verano. La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha dicho basta y hace unos días comunicó que el acuerdo de gobierno con Vox quedaba en suspenso. La gota que ha colmado el vaso ha sido la abstención de su concejal en el pleno celebrado el pasado 4 de julio, en el que se votaba el pliego de limpiezas. Juan, Juan Solaeche. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Juan. Bienvenido. Decíamos que, en fin, este desencuentro entre el Partido Popular y Vox no solamente ocurre en grandes ciudades y en regiones completas, sino también en este caso en un pequeño municipio hermoso, sin ninguna duda, de Madrid como es Torrelodones. Sí. Yo creo que tiene mucho sentido lo que acabas de decir, en el sentido de que aquí no hay un periodo en Vox, al menos en la Comunidad de Madrid, mientras en Villanueva, bueno, pues sacan también un concurso de vaso muy parecido y con una producción parecida, tiene 28.000. Creo que, creo, Juan, vamos a intentar recuperar, por favor, esta comunicación, porque llega con muchísima, llega con mucha dificultad y creo que nuestros telespectadores, estabas haciendo una reflexión y creo que no te han escuchado bien. Si es una apreciación mía, que me lo digan desde control, pero yo desde luego no estaba entendiendo bien. ¿Y ahora? Ahora, desde luego, te escucho con mucha nitidez, Juan. Estupendo. Bueno, pues agradeceros la invitación. Decía que Vox parece que no tiene un criterio unificado en la Comunidad de Madrid. Con un contrato parecido en Villaviciosa de Odón, con un nivel de población muy parecido a unos 25.000, otros 28.000 habitantes. Bueno, pues el concejal en Villaviciosa de Odón, que es de Vox, bueno, pues compartaos en ningún tipo de problemas, un acuerdo muy similar. En cambio, en Villaviciosa de Odón, bueno, pues el aler del PP se ha presentado y la portaportilla de Vox y tal se ha rastenido. Alegando que si es la ley que está en Europa el PP con el PSOE y que está imponiendo unas cuotas elevadas, que bueno, que también es verdad, porque pasan de pagar 60 euros a pagar 200 por 50 euros por familia. Es un incremento muy importante. Después, no olvidemos que Almocena Negri tiene nueve concejales, Vox cuatro, que es lo que le da una estabilidad de 13, frente a vecinos Vox Relodones, que tiene siete y el PSOE y uno. Ella, poco, un acuerdo de estabilidad, juntando con trece concejales, frente a ocho, podría tener la oposición. Pero, claro, en este momento, en este momento yo creo que ahí lo que ha faltado ha sido una falta de diálogo. Ahí no tiene ningún sentido. Tú no puedes llevar un contrato de una empleadura con 27 millones de euros al ayuntamiento sin haberlo pactado previamente con Vox. Es decir, yo creo que haya ido ahí más de fondo. Y yo ahí le doy, como diría, un punto negativo tanto para el PP como para el Vox, puesto que al final los vecinos de dos Relodones son dos que se ven en medio. Por algo que no tiene mucho sentido. Hay que explicar muy bien a los vecinos cómo van a tomar una cosa de residuos, de 60 euros a subirnos a 250 euros. Esas cosas necesitan explicarse muy clarito, muy despacio, a todos los vecinos. ¿Por qué es necesario ese incremento? Que es seguro. Seguro porque están hablando de las mejoras tecnológicas, innovadoras, de lo mejor que hay en Europa. Pero bueno, al final el consiguió en este momento y tal. Y luego el ayuntamiento no está para discutir frentes o políticas nacionales o internacionales, sino que el vecino, que es el más cercano a la política, no tiene que meterse en estos temas. Tú tienes que solucionarles su problema tranquilamente. Y, hombre, decirles lo mejor es las mejores condiciones. Pero que se pongan ahí a discutir PP y Vox sin haberlo acordado previamente, hay gente que ha implantado negligencia en la negociación por ambas partes. Juan, muchísimas gracias. Un saludo. Que tengas un magnífico fin de semana. Muy buenas noches, Juan. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de la noticia, como no puede ser de otra manera y de las consecuencias que pueda tener para una España absolutamente depauperada. Pero también vamos a conocer otros asuntos. Y que les cuento las noticias que traemos sobre el hermano del trilero, sí, del presidente del gobierno, sobre la santa del trilero. También tenemos noticias. Y tenemos también noticias de los prófugos, de estos tíos que se han plantado en España con un par y además partiéndose el pecho, si me permiten esa expresión tan macarra, quiero decir que lo mismo utilizaría el ministro de Transportes, que le va más que a mí, partiéndose de risa diciendo, hemos venido, dice la tal Rovira, una de los fugados, esos que se han pasado no sé cuántos años en el extranjero, porque aquí no podían pisar hasta que les han puesto la alfombra roja en lo que tiene España. Ahora a los delincuentes se les pone alfombra roja. Y el dinero nos lo gastamos en inmigrantes ilegales. Impresionante. Esto vamos a contarles seguidamente, pero permítanme que les hable de su colesterol. Esto, créanme, es muy importante. Miren, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero sin embargo, y esto es muy importante, en otros casos sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y si realizamos ejercicio físico, pero con regularidad. Divecol, fuerte de mundo natural, es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados, que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol, fuerte de mundo natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es Regresamos enseguida. Lo hacemos con Juan de Dios de Ávila y con Matías Gober. Te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa